Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de IA Deportivo. El día de hoy estamos a día sábado 2 de noviembre del 2024, abriendo un nuevo mes por aquí y agradeciéndole primeramente a Dios y a todos ustedes por seguir siendo parte de este contenido. Les deseo a todos un excelente mes, que tengan un mes totalmente bendecido y nada, gracias a todos los que se pasan por este contenido. El día de ayer no estuvimos saliendo en vivo, pero el día de ayer sí estuvimos recibiendo el mes de la mejor manera por nuestros planes VIP, ya que el día de ayer nos fuimos totalmente invictos, como van a ver en pantalla a continuación. El día de ayer indicamos en nuestro grupo de la directa el equipo de Winnipeg a ganar. Estuvieron ganando cómodamente su partido. Luego en el grupo de la NBA y de la NHL estuvimos indicando como directa el equipo de Cleveland con un run line de menos 4 puntos y medio. Estuvieron ganando y cubriendo y en la combinada lo estuvimos combinando con el equipo de New York Ranger también en la NHL y nada, nos fuimos excelente. Nos fuimos de 3-3 el día de ayer. Recuerda que todos los días estamos trayendo información por nuestros grupos VIP y recuerda que tenemos todavía la promoción disponible. Pagas un mes y recibes el otro totalmente gratis. Hasta el día de mañana la promoción estará activa. Así que escríbenos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 para que obtengas toda la información y no te pierdas esta promoción para iniciar y terminar el año con toda la fuerza. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. El día de hoy tenemos dos favoritos de la NBA, uno de la NHL y una directa escondida para que estén atentos en el video. El día de hoy empezando así con nuestro primer favorito. El equipo de Oklahoma se enfrenta al equipo de los Clippers, el equipo de Oklahoma que está invicto. Actualmente en la NBA ha salido jugando con un muy buen ritmo. Todas sus piezas están respondiendo y bueno, las reformas que hizo este equipo están funcionando a la perfección, están jugando increíble. El día de hoy son favoritos frente a un equipo de los Clippers que está bastante tocado, realmente de los jugadores que podrían dar la cara solamente nos queda James Harden actualmente. Es favorito el equipo de Oklahoma menos 5.5. Ya saben lo que les vamos a decir por aquí. Vamos a comprarle tres punticos al equipo de Oklahoma y vamos a jugar a Oklahoma menos 2.5 como nuestro primer favorito del día de hoy. Creemos que el día de hoy deberían de ganar y cubrir cómodamente esta línea. Pasando así con el segundo favorito del día de hoy en un partido bastante cerrado. El equipo de Minnesota se enfrenta al equipo de San Antonio. Minnesota que bueno, desde que empezó esta temporada se sabía que Carl Antoni Taun iba a estar fuera de este equipo. Se fue para el equipo de los Knicks. El día de hoy se enfrentan al equipo de San Antonio. San Antonio de Wimbayamba y de CP3. El día de hoy es favorito el equipo visitante. El equipo de Minnesota con una línea de menos 2.5. Realmente nos gusta bastante esta línea y creemos que Minnesota podría cubrirla el día de hoy. Nos gusta el equipo de Minnesota, nos gusta el equipo de Minnesota a ganar y a cubrir su línea. Vuelvo y repito, menos 2.5 como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasando así directamente con el hielo de la NHL. La NHL que había empezado un poquito complicada. Los equipos estaban tomando ritmo, pero actualmente ya están volviendo a la normalidad y ya están ganando los equipos que deben de ganar en el papel. El día de hoy el equipo de Columbus se enfrenta al equipo de Washington. Washington que está jugando un excelente hockey, por eso su récord lo respalda. Tiene 7 y 12. El día de hoy el arquero del equipo de Washington es el titular. No tiene ninguna baja aparente, así que nos gusta este equipo de Washington a ganar el día de hoy. Creemos que deberían de ganar con confianza y contundentemente ya que juegan de locales. Vamos a tirarnos por el equipo local y vamos a apostar por ellos el día de hoy. Te recuerdo que si quieres ingresar a nuestros planes VIP, el número de contacto lo tienes por la pantalla. También te recuerdo que la promoción es hasta el día de mañana y no te puedes perder esta oportunidad de tener un mes totalmente gratis con nosotros. Yo estoy seguro de que no te vas a arrepentir. Te repito el número más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8, para que te unas y vengas a ganar con nosotros. Te lo digo, llueve, trueno, relampaguee. Vamos a estar enviando toda la información por nuestros grupos de WhatsApp. Así que escríbenos para que no te quedes sin tu información diaria. Y llegamos así al final de este video. Como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por ser parte de este contenido. Les recuerdo que pueden dejar su me gusta para apoyar el canal y dejar su comentario para que no se pierdan ningún video. Sin más nada que decir, un saludito para todos. Nos vemos mañana por este canal. Y nada, muchos éxitos a todos en este nuevo comienzo de mes. Gracias por ver el video.